¿Bien? Esa es la prueba formativa. Como les dije, cuando faltan 10 minutos voy al tablero, pues. Copíenla. Bien, vamos a verlo. Bien, voy a ir en orden. El primero es 2 raíz cuarta de 243. Lo primero que voy a hacer es que tengo que descomponer la raíz de 243. Bien, eso es lo que tengo que hacer. Voy a descomponer 243, a ver cuánto me da. Bien. 2, 2, 2, igual. La raíz cuarta, aquí yo puedo decir que es 9 al cuadrado por 3, porque no es el cuadrado de 81, 81 por 3 es 243. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que es 2 raíz cuarta de 9 al cuadrado. bien, voy a hacerlo más fácil. Y después aquí se complica. Voy a ponerlo de la siguiente manera. Voy a decir que es 3 elevado a la quinta potencia. Es lo mismo. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Por 3. Ya me da 243. Bien. Y ahí están. Los voy a representar ahora de la siguiente manera. 3 elevado a la cuarta por 3. Raíz cuarta de 3 a la 4. Por raíz de 3. Este 4 se va con la raíz que está a la cuarta. Me va a quedar 2. Multiplicado por el 3 que sale de aquí. Por la raíz de 3. Y esto va a ser igual a 6 raíz de 3. Raíz cuarta de 3, perdón. Y esa es mi respuesta. ¿Ok? Esa es la respuesta del problema 1. Copio lo que voy a borrar. Bien. Voy a pasar al 2. El problema 2 es igual. Tengo que descomponer. La marca ahora es la raíz de una fracción. ¿Qué hago? La raíz cuadrada es para ambos. Tanto para arriba como para abajo. Tengo que... El 3 no lo puedo descomponer. Así que él va a quedar así. Pero el 8 sí puedo. Esto va a ser igual a raíz de 3. Aquí me va a quedar raíz cúbica. 2 elevado a la 3. ¿Bien? Porque 2 elevado a la 3 es 8. 2 por 2 es 4. Y 4 por 2 es 8. Esto es igual a raíz de 3. Esto puede decir que es 2 al cuadrado por 2. Esto me va a quedar igual entonces a raíz de 3. Raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2. Esto va a ser igual a raíz de 3. Este 2 elimina la raíz cuadrada y me va a quedar 2 raíz de 2. Ese es el resultado. Déjenme bajar la cámara. Ese es el resultado. ¿Ok? Aquí puedo racionalizar, pero no voy a racionalizar porque eso lo hago... Eso lo expliqué al final. Entonces es un problema que está al final. Así que lo voy a dejar pensado de esta manera. Él queda así. ¿Ok? Jorge, que voy a pasar al 3. Gracias. Gracias. Vamos a ver el que sigue. Problema 3. En el problema 3 tengo lo siguiente. Tengo 5a raíz de b. En este tengo que introducir este número dentro de la raíz. ¿Cómo lo introduzco? Esta raíz está al cuadrado. Lo único que voy a hacer es que voy a poner raíz cuadrada de 5a elevado al cuadrado b. Esto me va a quedar igual. 5 al cuadrado es 25a al cuadrado b. Y eso es todo lo que hacía en ese problema. ¿Bien? Dependiendo de qué tipo de raíz esté aquí, ya sea cúbica o alta, yo para introducir este número lo único que hago es que lo elevo al exponente que tenga la raíz aquí. Y listo. Lo resuelvo y me da la respuesta. Perdón. Bien. Voy a pasar al 4, pues. Problema 4. En el 4 tengo esto. Raíz de 2, raíz cuarta de 3. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí yo quiero que las raíces estén con la misma, con el mismo exponente. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar el mínimo común múltiplo de las raíces. 1 es 4 y cuando no tiene número es 2. Saco el mínimo 2, 2, 1, 2, 1, 1. El mínimo es 4. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a escribir que la raíz del cuadrado de 2 es igual a la raíz cuarta. Este 4 que está aquí, ahora se lo pongo a esta raíz. Y este número que está aquí, tengo que elevarlo. ¿Cómo lo voy a elevar? Aquí hay un 2. Voy a dividir 4 entre 2. Y el número que me da aquí, es el número al que voy a elevar al número de adentro. Me va a quedar 2 elevado a la 2. Tengo raíz cuarta de 3 igual a raíz cuarta. ¿Verdad? Hago lo mismo. Voy a dividir 4 entre 4. Me da 1. Así que el 3 que elevado a la 1, eso sigue siendo igual. ¿Cuánto me va a dar esto? Esto me va a dar raíz cuarta de 3. Y esto me va a dar raíz cuarta de 4. Porque 2 elevado al cuadrado es 4. Y esa es mi respuesta. No hago más nada. ¿Bien? Así hacía el problema 4. Saqué el mínimo común. Lo que me da del mínimo, tengo que dividirlo con esta raíz. Recuerde que este número que está aquí, se le pone a ambos ya en la raíz. Divido 4 entre 2. Lo que me da es que voy a elevar al número de adentro. Igual, hago lo mismo con el de abajo. 4 entre 4. Lo que me da es que voy a elevar el número de adentro. Y listo. ¿Bien? Voy a pasar al problema 5. Voy a ahorrar. Vamos a ver el problema 5. Tengo 4 raíz de 3 menos 20 raíz de 3 más 19 raíz de 3. ¿Aquí qué hago? Todos son raíz de 3. Los agrupo. 4 menos 20 más 19 por raíz de 3. Ya. Y hago el resto de la suma. 4 más 19 es 23. Y le quito 20. Me quedan 3. 3 raíz de 3. Listo. Ya lo resolví. No me complico. No me complico. No hago más nada. ¿Bien? Bien. Voy al otro. Vamos a ver el 6. El 6 es una suma correcta de raíces. Tengo raíz de 45 menos raíz de 27 menos raíz de 20. Descompongo estos números. Raíz de 45 es como decir raíz de 3 al cuadrado por 5. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es 9 y 9 por 5 es 45. Me va a quedar 3 al cuadrado por raíz de 5. Esta raíz se va con esta y esto me va a dar igual a 3 raíz de 5. Voy con el 27. Lo voy a descomponer. 27 es igual a la raíz de... 27 es como decir 3 al cubo. Ese es como decir 3 al cuadrado por 3. Y eso es igual a raíz de 3 al cuadrado por raíz de 3. Este se va con este y esto me va a dar igual a 3 raíz de 3. ¿Bien? Voy con el 20. Es igual a decir raíz de 2 al cuadrado por 5. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4 y 4 por 5 es 20. Me va a quedar raíz de 2 al cuadrado por raíz de 5. Y esto me va a dar igual a 2 raíz de 5. Voy a copiar el resultado de este que me dio 3 raíz de 5. Menos el resultado del 27 que me dio 3 raíz de 3. Menos el resultado que me dio de 20 que es 2 raíz de 5. Este tiene raíz de 5 y este tiene raíz de 5. Lo agrupo. 3 menos 2 raíz de 5. Este está solo así que lo copio igualito. 3 menos 2 es 1. Me va a quedar 1 raíz de 5 menos 3 raíz de 3. Y esa es mi respuesta. Para ese problema. ¿Bien? Bien. Copio que voy a borrar. Yo me voy a pasar al siguiente. La siguiente es la multiplicación. Tengo 7. Que es... Me va a dar 5 raíz de 12 por 3 raíz de 75. ¿Qué hago aquí? Como las raíces están iguales y una multiplicación, voy a multiplicar 5 por 3. Y dentro de la raíz voy a poner 12 por 75. 5 por 3 me da 15. Y la multiplicación de 12 por 75... Me da 900. Tengo que ver si ese 900 lo puedo reducir. Si puedo. Raíz de 15 es... Como decir 9 por 100. ¿Verdad? 9 por 100 es 900. 15 es igual a raíz de 9 por raíz de 100. Este tiene raíz cuadrada y este también tiene raíz cuadrada. Así que me va a quedar 15. Multiplicado por la raíz cuadrada de 9 que es 3. Y la raíz cuadrada de 100 que es 10. Voy a hacer esta multiplicación y me va a dar el resultado. Voy a multiplicar 15 por 3 por 10. Y mi respuesta es 450. Ese es el problema 7. ¿Veis? Voy a pasar al otro. Antes de que se me acabe el tiempo. Bien. Yo creo que hay uno que no llegué a explicar. Voy a pasar al problema este que tengo aquí. Que es 4 raíz de 2 elevado a la 2. ¿Esto cómo se resuelve? Elevo el exponente, elevo ambos números. Este al cuadrado. Y este al cuadrado. Este me va a dar 16. ¿Y esto qué pasa? Como aquí hay un 2 y aquí hay un 2, se elimina. Me va a quedar 16 por 2 es igual a 32. ¿Ok? Y el otro que también quería explicar es el de raíz de raíz. Que tengo 3 a lo que puse 4 al cuadrado. Es igual. ¿Cómo se hace raíz de raíz? Pongo una sola raíz. Aquí hay un 3 y aquí hay un 2. La raíz se multiplica. ¿Ok? Y lo dejo de esa manera. Multiplico el 2 por el 3 y pongo raíz. Lo dejo así. Claro, si lo puedo sacar y reducirlo, reduzco. Pero aquí no puedo así que lo dejo de esa manera. Eso era lo que quería explicarle. ¿Ven? Resuelva lo otro de la prueba formativa. Guídense por las prácticas y por el tema. También estamos en YouTube. Y eso para la próxima semana que hay ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias!